Independencia de Centroamérica El documento trajo como consecuencia la independencia del gobierno español A diferencia de los demás países americanos, exceptuando a Panamá La independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico El movimiento independentista centroamericano tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos Y la revolución francesa, que terminó con desigualdades y privilegios Y fue influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración racionalista europea La independencia centroamericana tomó impulso después de la ocupación francesa de 1808 en España Que creó un caos político en la península ibérica Que terminó con la formación de diferentes grupos de resistencia popular mejor conocidos como Juntas Estas crearon un gobierno español clandestino y promulgaron la constitución de 1812 Que tuvo un efecto directo en toda América El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio en el 5 de noviembre de 1811 Cuando una conspiración encabezada por los curas José Matías Delgado y Nicolás Aguilar Intentó apoderarse de unas armas que existían en la Casamata de San Salvador A este movimiento le siguieron revueltas en Nicaragua La Concuración de Belén y otros movimientos de 1814 a 1821 Una reunión entre las mismas autoridades coloniales y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados Terminó el 15 de septiembre de 1821 con el dominio español en la antigua Capitanía General de Guatemala Que comprendía el actual territorio del estado de Chiapas y las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y Costa Rica La obtención de la independencia de Centroamérica fue pacífica A diferencia de los otros países americanos Los cuales libraron fieras batallas para lograr convertirse en estados independientes Muchos fueron los factores que culminaron en la independencia de la antigua Capitanía General de Guatemala Pero los predominantes fueron La influencia de ideas revolucionarias de la Ilustración Europea La independencia de los Estados Unidos de América y del descuido de Centroamérica por parte de España Debido a los cambios sociopolíticos en la misma península ibérica En 1808 los franceses, gobernados en ese entonces por Napoleón Bonaparte Invadieron España, destronaron al rey Fernando VII y coronaron en su lugar a José Bonaparte Como José y los españoles se rebelaron en contra del invasor y se negaron a reconocer al nuevo monarca Esto produjo un caos político en la península ibérica Que terminó con la formación de diferentes grupos de resistencia popular Más conocidas como Juntas Estas estaban compuestas por militares, representantes del alto clero Funcionarios y profesores Todos ellos conservadores Quienes terminaron creando un gobierno español clandestino Durante esta crisis, la Junta Central Suprema Que se creó tras la derrota francesa en la batalla de Bailén Ordenó mediante decreto del 22 de mayo de 1809 La celebración de Cortes Extraordinarias y Constituyentes Las Cortes previstas para 1810 por el avance napoleónico Tuvieron que reunirse primero en San Fernando Entonces Isla de León Y después en Cádiz El 24 de septiembre de 1810 se celebró la primera sesión de las Cortes Extraordinarias Y Constituyentes en la ciudad de San Fernando Fue en esta localidad donde se promulgaron los decretos relativos a la soberanía nacional La división de poderes, la igualdad, la legalidad y la libertad de imprenta Todo ello sentó las bases del Estado democrático y de derecho Así como el fin del antiguo régimen y el inicio de un nuevo tiempo para los españoles De los ambos hemisferios, la península y las colonias en América La tarea de las Cortes de Cádiz fue crear un cuerpo legislativo Leyes de carácter liberal sobre el que establecer un nuevo orden social Que acabara con la sociedad estamental que había caracterizado a España Hasta entonces, el producto de esta labor fue la constitución de 1812 Todos estos movimientos sociopolíticos en la península fueron bien recibidos por los criollos Y resistidos por la oligarquía centroamericana Antes ya había tenido su repercusión en el ismo centroamericano La independencia de los Estados Unidos de América a través de la Carta de Filadelfia Del 4 de julio de 1776 En ella se estipula que los gobiernos tenían la obligación de garantizar la libertad La vida y la felicidad de los habitantes Si los gobiernos no cumplían esta obligación, las personas podían cambiarlas Estas ideas resonaron en las mentes de los criollos Quienes experimentaban el menosprecio por parte de los peninsulares Estos se reservaban los mejores empleos Los altos cargos públicos, militares y religiosos Las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración racionalista europea Principalmente la francesa Que desembocó en la revolución que terminó con desigualdades y privilegios También repercutió en Centroamérica A finales del siglo XVI Las obras francesas de autores como Montesquieu, Rousseau De otros enciclopedistas y de otros autores franceses e ingleses Llegaron a las bibliotecas de algunos ilustrados españoles Así, ideas como el contrato social ejercieron una atracción notable En los criollos centroamericanos que se educaban en las escuelas reformadas Que había abierto el arzobispo Cayetano Franco Simón Roy Quien llegó a Guatemala como arzobispo en sustitución de Pedro Cortés y Larraz Cuando éste renunció a principios de la década de 1780 Franco Simón Roy estaba muy involucrado con las corrientes liberales De los filósofos ingleses y de Juan Jacobo Rousseau Que proporcionaron nuevos lineamientos en la pedagogía Y la formación intelectual de las nuevas generaciones Franco Simón Roy inició en la nueva Guatemala de la Asunción Una reforma educativa Pues a su llegada solamente estaba la escuela de Belén La que era incapaz de atender a todos los escolares Pues la población ascendía a 20.000 habitantes Las escuelas no funcionaban porque los jesuitas habían sido expulsados en 1767 Y el resto de entidades civiles y religiosas estaban trabajando arduamente En construir sus nuevos edificios Tras el traslado desde la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1776 Franco Simón Roy fundó dos escuelas de primeras letras La de San José de Calasanz y la de San Casiano Fundó un nuevo colegio que llamó San José de los Infantes Y contribuyó económicamente para finalizar la construcción del Colegio Tridentino De la Nueva Guatemala de la Asunción Entre otros establecimientos La nueva orientación pedagógica de Franco Simón Roy Tenía tres objetivos Ciencias, costumbres y religión De esta forma Se dio conocimiento a los niños adecuado a su edad Y se les proporcionaron principios Los niños que poco a poco fueron desarrollando ciudadanos con mentalidad distinta a la acostumbrada Y quienes en años posteriores serían protagonistas de los movimientos independentistas Las familias criollas enviaban a sus hijos a estudiar a la capital en Guatemala Razón por la que las nuevas ideas de Franco Simón Roy se diseminaron entre los futuros próceres de la independencia El 5 de noviembre de 1811 estalló en la provincia de San Salvador La cual cubría la mayor parte de lo que ahora es el Salvador Una conspiración encabezada por los curas José Matías Delgado y Nicolás Aguilar Dos hermanos de este último y los señores Juan Manuel Rodríguez y Manuel José Arce Su plan consistía en apoderarse de unas armas que existían en la casamata de San Salvador Y de 200.000 pesos depositados en las arcas reales Con lo que creyeron era suficiente para lanzar el grito de la libertad Según el plan Los fusiles serían puestos en manos de rebeldes de esta ciudad Especialmente en los del barrio de El Calvario Una vez consumado esto Desconocerían la autoridad del intendente de la provincia Antonio Gutiérrez de Ulloa Fundarían una junta popular de gobierno Y procurarían hacer extensivo el movimiento a los demás puntos de la provincia Los revolucionarios contaban con la participación de las poblaciones de Metapan Zacatecoluca, Usulután y Chalatenango Parte del plan fue llevado a cabo por los revolucionarios Porque lograron deponer al intendente Pero no lograron convencer a los ayuntamientos de los pueblos de San Miguel, Santa Ana, Sonsonate y San Vicente Estos resistieron la idea independentista Los cabecillas de aquel movimiento comenzaron a desalentarse Y la insurrección de grupos que corrían en las calles sin objeto alguno Aunque sin causar el menor desorden a particulares Al saberse de este movimiento en Guatemala Se comenzó a reclutar tropas para aumentar el orden a la provincia insurrecta Pero habiendo aceptado el capitán general la mediación del ayuntamiento de Guatemala Llegaron a San Salvador los regidores Juan José de Aicinena y Piñol y José María Peinado Facultados para recibir el gobierno de la provincia A estos sujetos se agregó el arzobispo de Guatemala Fray María Novidáure y otros misioneros destinados a predicar contra los insurgentes El 3 de diciembre llegaron a San Salvador Aicinena y Peinado El pueblo que una vez favoreció a los insurrectos recibió con júbilo la llegada de los pacificadores Y el orden fue restablecido El padre Delgado fue llamado a Guatemala Los misioneros predicaron con buen resultado Y se les concedió una amnistía a los implicados en el movimiento revolucionario Quedando peinado en el ejercicio del mando político y militar de la provincia de San Salvador En 1810 José de Bustamante Iguerra fue nombrado capitán general de Guatemala En una época de gran actividad independentista Desarrolla una política reformista de corte ilustrado Pero ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México Preparó tropas en Guatemala y creó el cuerpo de voluntarios de Fernando VII Y desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales Reprimiendo duramente a los insurgentes y se opuso firmemente a la constitución liberal de 1812 Desde el 28 de octubre de 1813 Y después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo Se habían celebrado en la celda prioral del convento de Belén Varias juntas organizadas por Fray Juan Nepomuceno de la Concepción Los que allí se reunían juraban mantener en secreto lo tratado Sin embargo, es probable que leyeran una proclama de José María Morelos Y discutieran la posibilidad de destituir al capitán general Bustamante Iguerra En noviembre hubo otra reunión en casa de Cayetano y Mariano Bedoya Hermanos menores de Doña Dolores Bedoya de Molina Y cuñados de Pedro Molina Mazariegos El 21 de diciembre de 1813 Bustamante Iguerra se enteró de que en el convento de Belén Se reunían sediciosos para intentar una sublevación Dictó un auto para que el capitán Antonio Villar y su ayudante Francisco Cáscara Apresaran a los religiosos de ese monasterio En la acometida resultarían presos el doctor Tomás Ruiz Romero Y su hermano José Los hermanos Bedoya, Cayetano y Manuel El teniente Joaquín Udice El sargento I León Díaz Andrés Dardón Y los frailes Manuel de San José y Juan Nepo Museno de la Concepción Esta resolución fue comunicada por el alcalde del ayuntamiento el día 24 De ahí adelante, hasta el siguiente mes Otros resultarían apresados Víctor Carrillo y Benito Miquelena Frailes Mercedarios Felipe Castro y Rafael Aranzamendi Sargentos primeros del batallón de milicias Manuel Ibarra y Juan José Alvarado Empleados Mariano Cárdenas Agricultor latifundista José Ruiz Pasante de Derecho Manuel Tot, líder indígena de Verapaz Y Venancio López, abogado y cíndico del ayuntamiento criollo También celebró orden de captura contra el regidor José Francisco Barrundia Quien logró escapar El capitán general se percató de la conjura por medio del teniente Udice A quien se habrían sumado José de la Llana y Mariano Sánchez Asimismo, Bustamante comisionó a su sobrino el carmelista Fray Manuel de la Madre de Dios En la Casa de Correos para que abriese toda correspondencia que cayera en sus manos Bustamante y guerra después denunció a su sucesor Nombrado Juan Antonio de Tornos Intendente de Honduras por supuestas tendencias liberales Y así logró su confirmación en su puesto por Fernando VII en 1814 El comunicado de las penas se dio el 18 de septiembre de 1814 El fiscal asignado don Antonio Villar emitió su veredicto en el que daba por probados los hechos Y sentenciaba con las siguientes penas a los implicados José Francisco Barrundia Alférez de Dragones y regidor del ayuntamiento Joaquín Udice El padre Tomás Ruiz y Fray Víctor Castrillo fueron sentenciados a pena de muerte por medio de Garrote Mientras que todos los demás fueron sentenciados a la pena de Orca Solamente Fray Benito Miquelena, Francisco Montiel y José Ruiz se salvaron de ser sentenciados a muerte Pero fueron condenados a 10 años de cárcel en África Y destierro perpetuo de los dominios de América De los arriba mencionados Barrundia e Ibarra huyeron Los demás fueron reducidos a estrecha presión y encauzados Cinco años después fueron puestos en libertad por orden del rey Fernando VII En cuanto a Bustamante y Guerra Este fue destituido en agosto de 1817 y volvió a España en 1819 Ese mismo año entró nuevamente a formar parte de la Junta de Indias El 24 de enero de 1814 se llevó a cabo en San Salvador un nuevo movimiento independentista Amplia participación popular pero al igual que los anteriores terminó siendo desastroso Santiago José Celis, uno de los líderes fue asesinado y los demás cabecillas fueron arrestados En mayo de 1814 Fernando VII regresó a España como rey E inmediatamente restableció el absolutismo, derogando la constitución de Cádiz Los efectos de las medidas reales se hicieron sentir en Centroamérica Donde el capitán general de Guatemala, José de Bustamante y Guerra Desató una persecución en contra de los independentistas y los defensores de las ideas liberales Que se prolongaría hasta la destitución de Bustamante en 1817 En 1818 el implacable Bustamante dejó el poder y le sustituyó Carlos Rutia Un hombre de carácter débil y en cuyo gobierno los independentistas ganaron terreno En 1820 el rey de España Fernando VII se vio forzado a restablecer la constitución de 1812 Con lo que nuevamente se implementó en Centroamérica la libertad de prensa En ese mismo año el doctor Pedro Molina Mazariegos comenzó a publicar el editor constitucional Periódico en cual criticó al gobierno de la colonia Defendió los derechos de los criollos centroamericanos y se promovió la independencia En México, la revolución obtuvo un completo triunfo Y a través del plan de Iguala declaró su independencia total de España el 24 de febrero de 1821 Esta noticia desconcertó a las autoridades españolas de Guatemala y la vez sirvió de estímulo a la causa independentista El 9 de marzo, presionado por los liberales independentistas El capitán general dejó el puesto para que fuese ocupado por el subinspector del ejército Gabino Gainza Gainza era del agrado de los independentistas porque además de ser un hombre de una edad muy avanzada También era de carácter débil y voluble, bajo su mando Centroamérica experimentó una agitación social de niveles intolerables Esta situación obligó a la diputación provincial a solicitar a Gainza una reunión para discutir el difícil tema de la independencia Gainza entonces, atendiendo este llamado, reunió a una junta de notables compuesta por el señor arzobispo Diputados, jefes militares, los prelados de las órdenes religiosas y empleados de hacienda En aquella memorable reunión presidida por el mismo Gainza Los presentes externaron con libertad su opinión El señor José Cecilio del Valle tomó la palabra y en un largo discurso demostró la necesidad y la justicia de la independencia Pero manifestando que, para proclamarla primero debía oírse el voto de la provincia Sin embargo, el pueblo que asistía a tan importante acto pidió a voces la independencia Y esta fue proclamada el 15 de septiembre de 1821 Valle redactó aquel memorable documento Asimismo también redactó el manifiesto que publicó el capitán general Gainza sobre el gran suceso de la independencia En el acta de la independencia se fijaron las bases de un nuevo régimen Se determinó que se eligiesen por las provincias representantes para formar el Congreso de la Nación Al que debía corresponder la fijación de la forma de gobierno y la formación de la constitución También se determinó que la elección de representantes se hiciste por las mismas juntas electorales Que había elegido diputados a las Cortes de España Observándose las leyes anteriores para el procedimiento de la elección Que las provincias eligiesen representantes sobre la base de un diputado por cada 15.000 habitantes Que el Congreso Constituyente se reuniese el 1 de marzo de 1822 Y que hasta su reunión no se hiciese alteración alguna en la observación de las leyes españolas Ni con respecto a los tribunales y funcionarios existentes Además se estableció que se conservase la religión católica en toda su integridad y pureza Y que mientras el país se constituía El jefe Gavino Gainza continuase con el gobierno superior, político y militar Obrando de acuerdo con una junta provisional consultiva